Nos sorprende trabajando, señora, señor. Estamos trabajando para el Museo de Argentina, juntando gente, iba a decir. No, gente hay, hay un montón de gente. Estamos juntando guita. No, boludo, para eso... Estás al aire, Aracheri, sin micrófono, por suerte. Hola. Hola. ¿Qué? ¿Quién habla? Gilda. ¿Gilda? Sí. ¿Cómo estás, Gilda? Bien, ¿vos cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Todo bien? ¿Y quién vas a estar vos? A ver. Ah, Gilda son, no sos Gilda, sos Gilda. Gilda sin H, yo soy Gilda sin H. ¿Me corregís ese gran, por favor? Laura, Azcurra y Fernando Espinoza son... Fernando. Facundo, Fernando. Calabar algo. Ahora estamos... Se ríen, pero... Matilde parece un choborra. Quiero darme la bienvenida a dos actrices que van a colaborar hoy. Que van a colaborar hoy. Colaborar, colaborar hoy. Colaborar, colaborar. Hasta las 12 de azar, ¿eh? Dejá la bebida, querido, dejá la bebida, Nicolás. Dejá la bebida, dejá la bebida. Bien, dejá la bebida y usted tiene que seguir llamando y tiene que seguir colaborando. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están listos para jugar? Es muy sencillo el fuego. El juego. Para el segundo, una cena de Hungry Wins, ¿ok? Thank you. Lo que quiere decir así rápidamente. Hoy nací, eh, vi, eh, poyumbica. Sí, lo da la bebida. Decí, decidí. Zaví, la imbeche. ¡Ah! Muy bien. Me encantó lo que dijo Ante Garmás en croata. Me encantó y me gustaría repetirlo, pero no me sale. ¿Qué hacemos ahora? ¿Dúplex? Ah, los dúplex me salen bárbaro. A la una, a la dos. Creo que es el de Lomas de Zamora. ¿Sí? A ver si invoqué. San Isidro, adelante. No, no invocaste para nada. Hola. Hola, Julián, acá estamos en San Isidro. Hola, Hilda. Hilda Sinache. Hola, huevo, ¿cómo te va? Hilda Sinache, ¿cómo estás? Hilda Sinache, ¿cómo te va, huevo? Diga, huevo. Bueno, Alejandro. Hola, Alejandro. Hola, Alejandro. Huevo Sinache. Aquí están Víctor Ilevia, Carola Sampini, Carola Sampini, Agustina Pozzi, atendiendo los teléfonos. Les damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo bien? ¿Cómo bien? Bien, bien, bien. Después hablan con Carola. ¿Todo bien? Carina. Carina. ¿Y después hablan con Carola? ¿Todo bien? Carina. Carina. Carola Sampini, ¿no? Carina. Bueno, hoy, ¿tabes qué? Puedo decir cualquier cosa. Todo el país en este momento, mirando este programa, y esto sigue igual, siempre pasa lo mismo. Vamos a jugar con Soledad Silveira, que está venido, que está venido. Uy, Dios. Conmigo, pido mil... Ni pedir perdón puedo. Bueno, pido mil perdones por los fursos. Hechos, y pido mil perdones por los que voy a hacer. Arrancamos entonces. Señoras y señores, arrancó el partido, sacó Verón, viene para Marceno. A buscar la presión a Adrián, la pelota se pierde, pero un costado. Acá Marceno, se vuelve la bruja, va para el burrito Ariel Ortega. La busca para acá, el Checo Suárez. La mete en el capo, juega otra vez, ahora para Ortega. Va para Verón, la deja muerta Verón. Llega Marceno, juega de fondo, queda para la bruja. Otra vez, ahora para Marceno. Checa, viste el burrito Ortega. Llega Marceno, llegó a Adrián, llegó a Adrián, llegó a Adrián, llegó a Adrián para abajo. Era buena. Era buena, quedó en la red la pelota. Ya, empezó el partido, comenzó el partido. Leonardo Varaglia está picando la pelota. Ve a su combate, tiró al aro. Pero estás crazy, Esvaraglia. No te alcanza el estudio. Vamos, sigue el partido. Mario Pergolili para Pippo Chipolati. Pippo Chipolati frente al aro. Pero están todos crazy, no les alcanza el terreno. Pero, ¿qué está pasando? Para que la gente sepa, ahí arriba hay un montón de tarritos con pintura. Cuando la pelota entre, esperemos que así sea, esos tarritos van a volcar y se va a hacer una obra de arte. Si la erro pinta, también es la pregunta. Uy no, el eco está complicada. Uy no, el eco está complicada. Saca, Adrián con la zurda. La busca Ortega, busca el cartel, Suárez. A la busca, Marcial Verón, Perón, 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 Perón. Ay, 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 no, 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 no. A buscarlo a Marcial, atención que Suárez... No, 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 no. Atención que Suárez... No, 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 una barbaridad. No, 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 no. No tengo tarjeta, Perón. Perón. Dame la tarjeta. Momento. Pelota está en el medio. No, 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 se disputa. No, 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 no. Está dando lo que... Quiere enfriar el partido. Esta es la historia, esta es la historia, señores. El partido es dramático. A ver. A ver. A ver. Vamos, vamos, Manu, vamos. Se recién empieza. Se te resbala, más cerca. Más cerca. Pero pintó, pintó. Uy no. El eco está complicada. Uy no. Todo lo que está complicada. A ver. Vamos, Manu, vamos. A ver. Vamos, Manu, vamos. Vamos. Pero pintó, pintó. Ahí, ahí, ahí. Ahí te la tiró. Por ti está. Vamos. Vamos. Para allá. Rebe. Espera. Ahí para atrás. Espera que levantai. Dejá esa actitud, Betina. No, le estoy haciendo la raqueta. Periós, periós. Levanta nada más. Ahí. No, tampoco. Más cerca de donde. Más cerca de la cabeza. Ahí está. Mirá ahora, Andrea Esteve, vas a ver. Esta se tira de cabeza porque es guarra. Yo la conozco. Sí. Ah. Uh. Ah. Sí. Uh. Uh. No, no. La puente. Ah, ya. Boom. Salgo. Un microondas más. Acá la puente. A las dos y a las tres. Bueno, denme el tiempo porque tengo que madurar. La presión que tengo acá. Me siento, es como una final de... ¿Tenés que invocar o invocar? Existido Ortega. Uy, este efecto, cómo lo mata, ¿no? Pero lo mató, señores. La pelota trave. Uy, uy, uy. La pelota trave. Uy, uy, uy. Seguro, queda para un cielo. Y esto vale. ¡Excelente, Samuel Ortega! ¡Excelente, Samuel Ortega! ¡Excelente, Samuel Ortega! Tocó la red. ¡Vacuó la red! La pelota trave. Uy, uy, uy. Va a sacar Verón. Ganaba cómodo el equipo de Marcelo y Adrián. Empatrón ahora, están 7 a 7. Va Marcelo para Adrián. Pero plancha. Pero plancha. Oh, pero eso es calentura en el barrio, ¿eh? ¿Acá no van a cobrar esta plancha del señor Verón? Pero plancha. La plancha Verón, señores. Están a un tanto de ganar. Atención, que Adrián fuera de... ¡Espiado, no, 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 no! Atención, que Adrián fuera de... ¡Espiado, no, no, no! Afuera, expulsado. No, no, y expulsado. Empate nuevamente. Bueno, ¿qué le pegaste con la izquierda? ¿Qué te pasó? Verón, Verón, para Ortega, Ortega, para Verón. Taco, va para el burrito. El burrito mete la punta del pie. ¡De vuelta, Marcelo! Esto fue buena. ¿Tocó? ¿Tocó? Esperá, esperá. A ver. Tocó la línea, es adentro. No, 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 no. Pará, pará. Le preguntás a la hermana de Suárez. Ahí está el tío. No, no, tocó la línea, es adentro. ¡Tengo el Marcelo! Perdón, acá hay dos espectadores, le quiero preguntar... No los conoce nadie, a ver. Tocó línea, tocó línea. ¡Ay! Laburo. ¡Ay!